Le deseamos mucha suerte, Luis. Claro. Lo que sí es que todos mis amigos de Centroamérica, en especial los salvadoreños, oigan, residentes aquí en Los Ángeles, celebraron el decimocuarto desfile de independencia, como siempre, con mucho ambiente, y bien padre aquí en Los Ángeles. Disfrutaron, bailaron, hubo comida, pupusas, hubo de todo. Menos gorrones como yo, pero yo sí estaba por allá, me di una vuelta cita. No, ¿sabes qué? ¿Sabes quién estuvo también por ahí? El alcalde de San Salvador, que supuestamente podría ser el próximo presidente de la República salvadoreña, que de hecho aquí quedó de venir y no, no, no. Es que se fue de pachanga. Se fue de pachanga larga. Entonces, le damos un saludo por unos amigos allá en Hollywood, que por cierto, estuvieron por allá. Así que con mucho cariño a todos los salvadoreños. Sí. Que algunos no se enteraron del evento, pero bueno, pues hubo hasta desfile y todo eso. Un saludo a todos los salvadoreños. Con mucho cariño. Que este mes también celebran su independencia, así que aquí lo vamos a celebrar con ellos. El reventón por todos lados en este mes. Debemos de hacer un...